El secretario de Transparencia Nacional, Andrés Idárraga, se reunió con las personas que se consideran víctimas de la corrupción en Barranca Bermeja, luego de recibir una denuncia sobre novedades en la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Según la denuncia, la empresa reportó en agosto más de 3.500 nuevos usuarios y una adición presupuestal de más de 9.000 millones de pesos, así como retrasos en la obra de la PETAR San Silvestre. En alerta a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, para que ante las denuncias que hemos recibido y que hemos constatado, se puedan verificar si efectivamente hoy en Barranca Bermeja hay 3.513 nuevos usuarios que permitieron una adición presupuestal de 9.800 millones de pesos para Aguas de Barranca Bermeja. Eso por una parte. Por otra, también la alerta que le hemos puesto a los organismos de control y a Ecopetrol, a quien le he solicitado considerar suspender las inversiones en Barranca Bermeja, a propósito de la construcción de la PETAR, donde tenemos una situación que conlleva un retraso de las obras, los giros sí se están dando, entendemos que los trabajadores están ahora, ya no trabajan, lo sacaron, tenemos varias semanas la obra detenida, y lo que queremos es que los organismos judiciales y los organismos de control hagan lo suyo con el único fin de establecer la verdad de lo que está pasando. El secretario de Transparencia acotó que la empresa debería preocuparse por responder las denuncias de la ciudadanía, así como argumentar los señalamientos realizados por esta cartera nacional. Aquí no es un asunto de imagen, es decir, la imagen de una ciudad que tiene un montón de recursos que se pierden y la gente sigue igual, pobre, sin vía, sin alimentación, esa es la imagen que les debería preocupar, no la imagen de que dirán, pareciera que aquí se están perdiendo los recursos, eso, nuestra preocupación no es la imagen, les deberían preocuparse en verdad por qué está pasando con los recursos aquí en el municipio y sacarlos adelante por la dignidad de los habitantes, por la dignidad y la reputación del gobierno, es decir, mire, aquí no debemos nada, aquí están los 3.513 usuarios, no nos los inventamos, aquí están las obras y la petar va bien, no es verdad que la obra se volvió un elefante blanco, bueno, que lo digan, alcalde, gerente de la empresa. Desde Enlace Noticias, seguiremos el desarrollo de esta investigación, así como las respuestas y las decisiones que se puedan tomar por parte de los organismos de control.